Estoy corriendo hacia tu habitación Y en mi ser, y escucho tu voz Ya quizás, tú no estés ahí Total, ya estaba por partir Me cansé de la meditación Dime, ¿qué quieres tú de mí? Ahora yo me iré a explorar Cosas que nadie más sabrá ¿Quién me llama? ¿Quién me mira? ¿Quién me oye? ¿Quién me sorprende? ¿Quién me inspira? ¿Quién me ama? ¿Quién me llama? ¿Quién me mira? ¿Quién me olí? ¿Quién me sorprende? ¿Quién me inspira? ¿Quién me ama? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién me mira? ¿Quién me oye? ¿Quién me sorprende? ¿Quién me inspira? ¿Quién me entiende? ¿Quién me mantiene? ¿Quién me entiende? ¿Quién me llama? ¿Quién me intiene? ¡Иdía! ¡Wow! ¡Gracias!